Vamos a filmar un cachizo, acá los chicos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Araceli ¿Vos? ¿Vos? No, un video esto Tienen que mandar un saludito Un video para el penal No, el andojo tiene novio Un policía Un video para el policía No, es un video esto No, 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 no ¡Gracias!